¿Qué pasó con Will, el amigo humano de César interpretado por James Franco y por qué no le vimos en la secuela del origen del planeta de los simios? Will Rodman es el creador del fármaco ALZ-112 para combatir el Alzheimer, fármaco que utiliza en su padre que tiene esta enfermedad en etapa avanzada. Posteriormente y al darse cuenta de que los efectos desaparecían, decide innovar con el ALZ-113, que resulta ser un virus mortal para la raza humana y por el contrario convierte a los simios en una raza super inteligente. ¿Pero qué sucedió con Will después de la despedida al final de la primera película? César volvería una vez más a su antigua casa en el amanecer del planeta de los simios y se encontraría esta deshabitada. La respuesta nos la traería uno de los productores de esta última trilogía en una entrevista en 2014. Tanto Will como Caroline fueron de las primeras víctimas del virus ALZ-113. Esto fue una especie de castigo por iniciar la caída de la humanidad.